Rápido enfermera, trágame una mascarilla Transportan de emergencia en una ambulancia a un señor con problema de respiración El médico al ver que no podía respirar, grita Rápido enfermera, trágame una mascarilla Entonces, se escucha la voz del paciente que dice Enfermera no, mejor la más baratilla ¡Suscríbete al canal!